Dejenme forjar un primo Ahora hasta el amanecer, todo este fin de semana, yo me las voy a poner Los invito camaradas, para que se hundien conmigo, aquí cargo un aliviane Un animalito fino, un cotorreo bien de aquellas, en buena onda los invito Pa' las chavas que les guste, en buena onda el cotorreo Yo aquí con mis camaradas, yo les traigo su trofeo Si se les antoja un win, mi bolsa nunca es el feo Estoy como un carrón del año, bien a tiempo y serenado Me estoy tomando unos pistos, porque ando me lo aguita También me pondré unos wiris, hoy quiero andar bien trabar Aquí en Buenos Aires les pido, aquel que no se acelera Que no piquique a la raza, que se las pone de aquellas El mundo da muchas vueltas, no sabe lo que te espera Dejenme forjar un primo, cual que le quiera poner Vamos a echar cotorreo, ahora hasta el amanecer Todo este fin de semana, yo me las voy a poner